Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro con un ritmo Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro con un ritmo Pesao, como camion blindao, como buque acorazao, como toña tonelao, como alquilo aquilatao, como marques con paquiao, aferrao, aferrao Carnal, si yo tengo mi chamán que me protege del mal, de la envidia y de la vibra que me tiran los demás Al ganar vas a notar que te sobran enemigos que te quieren ver jodido sin ni haberte conocido Se babo como amigo, neta es mas recomendable porque tenerlo de contra suele ser desagradable Si un hijo de su madre que nació pa' ser desmadre lo acorrieron de la secupa en la tarde Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro con un ritmo Pesao, bien amacizao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro con un ritmo Pesao, bien amacizao, pa' la guerra apuntao, nos dejo abollaos con dos, tres bien daos